La ministra de salud y protección social Carolina Corcho, los secretarios de salud departamentales y distritales junto con nuestro presidente y gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa y nuestro director Didier Tavera participaron en la segunda mesa de salud 2022, gestión territorial en salud, articulación sectorial entre gobierno nacional y gobiernos territoriales. Durante este encuentro se llegó al consenso de realizar estos espacios de articulación cada tres meses para fortalecer la atención de este sector en los territorios. Asimismo, las regiones invitaron al ministerio a generar el próximo año diálogos regionales para escuchar las necesidades de los secretarios de salud y de las comunidades. Nuestro director ejecutivo Didier Tavera se reunió con la directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo Natalia Bayona con el objetivo de aunar esfuerzos en beneficio de las regiones a través de una agenda conjunta que se desarrollará en lo que resta de 2022 y 2023 para fortalecer el sector turístico y formalizar las actividades relacionadas con esta industria en el territorio. El presidente de la FND Héctor Olimpo Espinosa, nuestro director ejecutivo Didier Tavera, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García y el gobernador de Córdoba Orlando Benítez lideraron una importante reunión con la bancada del Partido Cambio Radical, liderada por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente de la colectividad Germán Córdoba, donde presentaron las diferentes propuestas que tienen los departamentos para lograr mayores recursos de inversión regional en el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Benio 2023-2024, que inicia su trámite en el Congreso de la República. El programa FND Social avanza en las capacitaciones virtuales Mi Salud también es mental, un espacio que ha permitido afianzar herramientas y conocimientos para propiciar el bienestar emocional de las familias y trabajadores. Este espacio de formación dirigido a las gestoras sociales, con sus equipos de trabajo, a padres de familia, docentes y cuidadores, se extenderá hasta el mes de diciembre.